Bueno, pues hoy nos trasladamos a Meganoticias Toluca en el Estado de México, una de las entidades que tendrá el próximo 4 de junio, una de las contiendas electorales más importantes a nivel nacional. Y me encuentro con Magda Bastida, la titular de Meganoticias Toluca. Gracias Magda por recibirnos. No, al contrario, gracias Paco por estar aquí. Y bueno, por supuesto, una invitada especial, Josefina Vázquez Mota, la titular, la candidata del Partido Acción Nacional aquí en el Estado de México. Bienvenida, Josefina, muchas gracias. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí Magda, qué gusto me da saludarte. Josefina, un gusto. Y felicidades por ser de estas mujeres líderes aquí también, en los medios de comunicación. Gracias por aceptar la invitación y gracias por estar en esta candidatura. A ver, dime una cosa, estamos prácticamente, yo le marco así, es la recta final, estamos prácticamente a un mes de la elección. ¿Cómo va la campaña? Estoy muy contenta, Paco, y se lo quiero compartir a todos quienes nos están escuchando en este momento. Primero, porque sabemos la magnitud de esta campaña. Sabemos que es una campaña, como algunos la han llamado, la madre de todas las batallas y de todas las campañas. Y realmente, así es. En el Estado de México, no solamente tenemos la población más grande de todo el país, cerca de 17 millones de ciudadanos, sino también nos encontramos en un momento muy desafiante. Un Estado de México con primer lugar, pues, en corrupción, primer lugar en este crimen inaceptable contra nosotras las mujeres, que es el feminicidio, primer lugar en robo de automóviles, en extorsión. Cuando he caminado ahora, justamente el día de ayer, en Cuauhtitlán, volví a visitar un mercado, pero en la gran mayoría de ellos, de los negocios, de los empresarios, te dicen, aunque no sale siempre, aquí hay cobro de piso, aquí hay extorsión, aquí hay secuestro. Fíjate, un empresario, Paco, ayer decía en Cuauhtitlán, aquí da miedo crear un empleo. Cuando tú vives un Estado con este espíritu emprendedor, este talento, porque aquí todos los mexiquenses de verdad nos levantamos de madrugada, nos acostamos muy tarde, cuando yo empecé a decir que iba a dormir a la casa de ustedes y que trataron de criticarme, fíjate que dejaron de hacerlo, porque la mayoría de los mexiquenses lo que hacemos solamente es ir a dormir a nuestras casas. Tenemos municipios completos como Texcoco, Huehuetoca, pero entre muchos otros, en el oriente también, por supuesto, del Estado, donde lo único que hace la gente es ir a dormir. Y en algunos casos, peor. En el norte del Estado, en Chapa de Mota, los testimonios que yo recibía es, aquí no solamente vamos y venimos cinco horas en el transporte, aquí nos vamos toda la semana y regresamos solo de una semana. Bueno, lo cierto es que las distancias en el Estado de México son impresionantes para trasladarse de un municipio a otro. Pero ahora que estamos centrados en el tema de las campañas, de cómo ha sentido la campaña, ¿cómo ve a los demás candidatos? ¿Realmente quién le preocuparía más? Bueno, ¿le preocuparía Alfredo, Delfina? Nuestra campaña va muy, muy bien. Quiero decirles que ganamos este segundo debate, lo vieron ustedes, lo digo con alegría, lo digo con profundo entusiasmo, ganamos este segundo debate, así se reflejó prácticamente en todas estas encuestas, los levantamientos, líderes de opinión, y yo tengo la convicción de que vamos a ganar esta elección y encabezar esta alternancia. ¿Por qué? Y voy a responder esta pregunta, Magda. Porque en el caso del candidato del PRI, del primo de Peña Nieto, pues realmente pertenece a estas mismas familias de siempre que han gobernado al Estado de México durante casi 90 años, es decir, llevamos casi un siglo esperando este 4 de junio, llevamos casi 90 años y la verdad, como lo he expresado en los debates, pues qué pena que después de 90 años se empiecen a dar cuenta de todos los problemas que ellos mismos ayudaron a provocar en nuestro Estado. Y en el caso de la candidata de Morena, y lo voy a decir aquí donde tú, Paco, nos acompañas, pero por supuesto estamos Magda y yo, que hacemos un poco mayoría de género aquí en este estudio, bueno, primero decir que cuando ella fue la alcaldesa en Texcoco y tuvo la oportunidad de hacer un buen gobierno, decidió no hacerlo. Texcoco llegó a ser el primer lugar en secuestros por cada 100 mil habitantes, pero lo más grave, que por supuesto no solamente no ha explicado, sino no tiene explicación, porque es un delito de peculado, es haberle quitado el salario a sus trabajadores, haberle quitado el 10% del salario a estos trabajadores, Paco. Aunque dice voluntariamente. No, fíjate, que yo no conozco, no sé si tú conozcas a alguien, nuestros compañeros del estudio Magda, alguien, yo que fui secretaria de Estado dos ocasiones de Desarrollo Social, de Educación, no recuerdo que nadie haya venido a tocar la puerta de mi oficina a decirme, oiga, usted me puede quitar el 10% de mi salario y depositarlo en la cuenta de su amiga, depositarlo en la cuenta de su directora de Recursos Humanos, que por cierto, hoy es la coordinadora de giras de campaña de Delfina, no sé si tú tengas un caso parecido. Yo, en todos los años que tengo, nadie ha venido a pedirme que le bajemos el salario, y esto se llama delito, y esto es especulado así, que la única opción de cambio real, de cambio radical, está aquí con ustedes esta mañana. Te hacía yo esta pregunta hace más o menos una semana, en corto, y ahora lo quiero hacer a través de las cámaras de Meganoticias, TVC y Meganoticias Toluca, una campaña cargada de escándalos, de acusaciones, el debate fue así, Delfina una cosa, Alfredo del Mas otra cosa, Joséfina Vázquez Mota otra cosa, ¿cómo creer, cómo hacer que el mexiquense les crea y vote por ustedes? Yo tengo la percepción de que la sociedad en general, no solamente del Estado de México, estamos cansados de los partidos y de los políticos. Tienes toda la razón, Paco, en cuanto a este hartazgo, este cansancio, pero también yo quiero invitar a todos los que nos están acompañando a que la democracia sí nos permite que este hartazgo se convierta en votos, que este enojo se convierta en votos, que las promesas incumplidas de que no llegó el tren suburbano a Huehuetoca y lo único que llegó fue una caseta de cobro, se convierte en votos. No más engaños. No más engaños, que esta comunidad de las mujeres más aguas, cuando las voy a visitar, que llevo muchos años haciéndolo desde Celesol, y te dicen lo único que necesitamos es que nos apoyen con una máquina de coser, nadie te pide nada regalado. En el debate yo también hice propuestas, hablé de este millón de empleos, este millón de empleos durante mi gestión como gobernadora del Estado de México, ¿por qué? ¿Cómo vamos a lograr? Porque ahora la pregunta es ¿cómo? Pues fundamentalmente combatiendo la inseguridad, que es una razón por la cual se han ido 40 mil empresas del Estado de México y miles de empleos. Y mira, la prueba es que la mayoría trabajamos fuera del Estado de México y la otra razón es combatir la corrupción. Entonces, Magda, ojalá nos acompañen un día. Hemos hecho visitas a diferentes empresas aquí en el Estado de México y creo que, si me permiten, es importante contar qué nos hemos encontrado. En la primera empresa que visitamos es una empresa de la industria de la construcción, exitosa, y se levantó el dueño y dijo, yo quiero abrir un tercer turno. No puedo, no puedo porque a las 6 de la tarde es el último transporte, no puedo porque cuando mis empleadas salen, algunas las han violado, no puedo porque no hay transporte seguro. La segunda empresa, una fábrica de pantalones de mezclilla, que visitamos en Iztapaluca. Pues fue una gran tristeza para quienes estuvimos ahí con los periodistas, porque tenían más de mil colaboradores y se acaban de llevar 800 al Estado de Puebla. Hace casi un año y medio. ¿Cómo se viene? Porque los asaltaron y les robaron. Permítame preguntarle algo ahora que estamos en este tema de las propuestas. Justamente Oscar González salió hace algunos días a hacer una propuesta. Él dijo que le proponía a todos los candidatos que estaban en esta contienda firmar un acuerdo para que a los dos años, una vez que haya transcurrido el gobierno de quien resulte ganador, sea sometido a una evaluación, y de no haber cumplido todos esos compromisos de campaña, renuncie. ¿Estaría usted dispuesta a firmar este acuerdo? Ya lo firmé, Magda. Ya lo firmé. Lo firmé el día del debate. Formalmente. Sí, sí, bueno, pues la carta que él llevaba la firme. No sé si requiera después un proceso más. Algún visto bueno. Algún notario o algo. O tenga que tener el camino del Congreso. Pero el día del debate. ¿Y asumirían las consecuencias? Yo lo firmé. Pues mira, es que si no asumimos las consecuencias, lo que vamos a seguir teniendo son todos estos engaños y toda esta fuga de empleos y de oportunidades. Nadie nos ha pedido nada regalado, Magda. El otro día María, una señora ya como de 80 años en un mitin, me detuvo así, ya veo de las mujeres fuertes las manos y me dijo, yo ya no quiero que me han dado más pollos regalados, lo que quiero es que me den un empleo de verdad. Porque mira, pero no solamente eso. Están amenazando a la gente a que si vota por el PAN, le van a quitar los... Es una mentira, primero. Es una mentira que el PAN haya dicho que se quiten los programas sociales. Cuando yo como Secretaría de Desarrollo Social acompañé a medio millón de familias aquí a ustedes en el Estado de México con el programa Oportunidades. Y después desde la Secretaría de Educación, con becas y muchas cosas más. No. Lo que nosotros estamos exigiendo es que a cambio de los programas sociales que son de ustedes y se los merecen, no les pidan precredencial de elector. Eso se llama delito electoral. Ya tenemos testimonios donde les están quitando pues sus programas sociales a los que están detectando que no van a votar por el PRI. Esto se llama delito electoral. Así que los programas sociales que sigan, lo que no puede seguir, Paco, son las amenazas. Ahora, aparte de las amenazas que son gravísimas, el prometer no empobrece, pero el dar es lo que aniquila y el dar es lo que no llega. Las promesas generalmente no se cumplen. El eslogan de tu campaña es más que un cambio. Sí. ¿Qué es? Más que un cambio es no solamente que se vayan como se van a ir los que llevan 90 años gobernando. Más que un cambio es que llegue un gobierno como el nuestro, un gobierno abierto, un gobierno ciudadano, un gobierno donde realmente tengamos, por ejemplo, dos o tres casos muy concretos. Tengamos licitaciones de todas las obras públicas en tiempo real y con testigos ciudadanos. Más que un cambio es acabar con una economía de compadrasco. Más que un cambio es decirle a los constructores lo que ellos me exigieron. Llevamos cuatro o cinco años sin construir en el Estado de México. Primero, porque ganamos una licitación y aún ganándola nos cobran cuota de corrupción. Pero algo muy grave, cuando el competidor más importante es quien está en el gobierno haciendo obra, pues está muy difícil competir. Más que un cambio es limpiar la policía. Y no solamente decir, no, más que un cambio es limpiar la policía y acompañar a los buenos policías. Hombre, más que un cambio es ir a donde está San Mateo Atenco y que cuando pensemos en San Mateo Atenco, ¿qué piensas cuando piensas en León Guanajuato? ¿Qué te viene a la mente? Zapatos. ¿Tú qué piensas, Magra? Cuando pienso en León Guanajuato. En piel, en zapatos, en chamarras y todo. Bueno, ¿qué piensas cuando yo te digo San Mateo Atenco? Bueno, yo no estoy del Estado de México, aclaro. No, y estás esculpado. Pero digamos, no lo comento como un... Sí, claro. Y yo te puedo decir lo mismo, te puedo decir lo mismo. Vaya, más que un cambio es que cuando pensemos en San Mateo Atenco, pensemos en el mejor calzado que se produce en el país, porque se produce. Más que un cambio significa que cuando vayamos a ver estos invernaderos de flores, que por cierto, ya somos de los principales productores de todo el país, tenemos unas flores extraordinarias, pensemos en un bachillerato que tenga una carrera técnica como me lo han pedido, que vaya a la vocación regional. Tiempo, Josefina. Ese es más que un cambio. Tiempo. ¿En qué tiempo? Mira, más que un cambio, en limpiar las policías desde el primer día. En abrir las licitaciones del gobierno con testigos ciudadanos desde el primer día. En aplicar la ley desde el primer día. Josefina, ¿es posible garantizar un estado libre de corrupción ahora que veíamos este proceso de campaña sucia? Veíamos imputaciones muy fuertes, imputaciones hacia su familia, imputaciones incluso hacia su persona, que tenían que ver directamente con una fundación, Juntos Podemos, que aseguran es una fundación que le pertenece. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tanto afectan estas imputaciones? ¿Son ciertas? Bueno, primero, no son ciertas. Llevan meses atacando con esto. Yo sí presenté a los cheques de Delfina, firmados por ella y por sus padrinos políticos. Una demostración. Ya no, y presentamos las fichas de depósito en las cuentas de hoy su coordinadora de giras de campaña. Ahí están las pruebas, se llama peculado, dos a nueve años de prisión. Yo le presenté al candidato del PRI la tarifa que cobran cada vez que suben al viaducto bicentenario, pagando 43 pesos más e incluso la intención de OHL de renovar esta concesión 18 años. Tienes años más que como gobernadora no voy a permitir. Ellos no han podido presentar porque no existe una sola prueba. Esto sí se llama difamación y calumnia. Incluso en contra de su familia. Bueno, y en el caso de la familia, Magda, sí te voy a decir algo que me parece absolutamente del esnable. Cuando ya atacan a tu familia, que aparte yo estoy súper orgullosa de mis padres, tengo la bendición de que vive. Tienen 84 años, llegaron a México sin empleo y yo me siento muy orgullosa. Soy cuatro de siete hermanas y estudié mi primaria en la colonia petrolera. Fui a mi primaria, a mi patria es primero, mi primaria pública y quiero mucho a mi escuela. De hecho, ahora que estuve en San Nicolás Romero, entré al mercado y había un local compuesto de zapatos. Y me dijo, fuimos compañeras de mi patria es primero, la dueña del local. Ahí le compré los zapatos a mi compañera de primaria que me dio un gusto. Después fui a la secundaria pública, la secundaria 108, muy orgullosa de haber ido a mi vocacional del Politécnico. Y luego tuve también la oportunidad de estar en la Universidad Iberoamericana. Somos una familia de trabajo, de esfuerzos. Mis padres viven en la misma casa, donde llegamos a vivir hace casi 40 años al Estado de México. Y la verdad, lo que más lamento es cuando se acaban las ideas y se acaban las propuestas, que siga la calumnia. Pero nada ni nadie me va a detener. Pero tiene las manos limpias. No, bueno, y la conciencia, yo sí duermo tranquila. O sea, no te tienes que lavar la cara ni las manos. No, no, mira, los que tienen que explicar y no han podido explicar, son otros. No, no, no. Aparte, rápidamente les comento, yo ya administré y fui responsable del presupuesto de Cedesol. A ver, en ese... Es mucho más grande que el presupuesto de cualquier otra entidad, el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Después de Hacienda, no hay presupuestos mayores que Educación Pública y que Cedesol. Y ahí están mis cuentas públicas abiertas. ¿Por qué nunca me atacaron en la campaña presidencial? Voy a aplicar la ley. Sin distingo. Y la voy a aplicar a fondo. Voy a aplicar la ley. Sin distingo. Y la voy a aplicar a fondo. Tú prácticamente naciste en el Estado de México. Has vivido muchos años. Sí. ¿Qué has hecho por el Estado de México? Y a la par, preguntarte, ¿por qué tendrían los mexiquenses que votar por ti? Mira, primero, yo les vengo a ofrecer con humildad, pero muchísimo orgullo mexiquense, la experiencia que tengo. Tengo más experiencia que cualquiera de mis adversarios y mis contendientes. Ya lo he hecho y lo he hecho bien. En la Secretaría de Desarrollo Social lograron superar la pobreza nueve millones de mexicanos en pobreza extrema. Es casi la mitad de la población que hoy tenemos en el Estado de México, donde, por cierto, uno de cada dos está en situación de pobreza. Apoyar al Estado de México, no solamente con el programa Oportunidades, entre el programa de Microrregiones, de 70 y más, el programa Hábitat y todo lo que fueron la red de lecherías de Liconza, de Diconza, acompañar cerca de 800 mil familias en el Estado de México. Y en materia de educación hicimos una ampliación muy importante, sobre todo de cobertura en educación media superior y un apoyo del cual los rectores pueden dar cuenta porque los acompañamos de manera muy importante. La Alianza por la Calidad de la Educación. Y aprovecho para decirle a todas las maestras y a los maestros del Estado de México que cuentan conmigo y que por primera vez una de ustedes o uno de ustedes va a encabezar la Secretaría de Educación del Estado, que nunca lo han hecho, siempre ha sido un político. Hoy va a ser alguien del Magisterio. ¿Qué más he podido aportar a mi Estado? Pues he podido aportar a mi Estado lo que hoy me permite esta campaña y lo que me permitió la campaña a la presidencia, darle visibilidad a sus voces, decir, como les he compartido el tema de las empresas, el dolor de las familias frente a la inseguridad, pero también su fuerza, sus sueños, su determinación. Estamos llenos de emprendedores, somos un Estado de gente joven. La gente me pregunta, ¿y esto tiene remedio? Y me lo han preguntado muchas veces. Miren, no solamente tiene remedio, lo vamos a hacer juntos. Lo único que yo les pido es tres cosas. Les pido su confianza. Les pido que no tengamos miedo. Sé que han amenazado a los trabajadores del gobierno del Estado que van a perder su empleo. Otra mentira. Los únicos que van a perder su empleo son los que llevan 90 años que no quieren perder su empleo, pero ya se van. Y también les pido su voto, porque ¿cuál es el adversario más importante que tenemos? Pues la indiferencia o el abstencionismo. Josefina, justamente ese es un tema central en el Estado de México. Sabemos que solamente el 45% de la gente en la entidad sale a votar. Sí. Es un tema preocupante porque diversos analistas han dicho que solamente si la gente sale a cambiar se va a poder hacer un cambio. ¿Usted cree poder conseguir este cambio? Yo estoy absolutamente convencida que si los ciudadanos del Estado de México salimos a votar, les recuerdo la fecha de la elección. Paco, Magda, mucha gente no sabe cuándo es la fecha de la elección. Es 4 de junio, con N. 4 de junio. Perdón por la insistencia y hacerlo tan didáctico. 4 de junio. Para que no haya confusión. Y segura de que saldremos a votar, vamos a lograr lo que ya se logró en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Chihuahua, en Durango, en Veracruz. No vamos a esperar otros 100 años. Como bien dice mi amigo Luis Felipe Bravo, no hay mal que dure 100 años, ni mexiquenses que nos los aguantemos. Sí es la joya de la corona, te lo pregunto. Y hay un 18% por ahí de indecisos. Sí, claro. Importantes. Y a estos indecisos, a los indecisos, hoy les quiero hablar, Paco. Mira, yo más que verlo como la joya de la corona, porque luego se dice como una expresión. Yo lo que veo es que hoy tenemos un Estado de México puesto de rodillas, que vamos a poner de pie con nuestros votos. ¿Y estamos pensando en el 2018? Yo no. Yo estoy totalmente concentrada en el 2017. Que otros se ocupen del 2018. Pero es importante para el PAN. Es importante, por supuesto, pero yo me hice una promesa y la voy a cumplir. Solo estoy pensando en el 2017. Bienvenidos, todos los mexiquenses libres. Bienvenidos a esta gran alianza ciudadana. Aquí hay espacios para pristas que también están hartos. Perredistas, Movimiento Ciudadano. Para todas las corrientes. Y para todos ustedes, que como yo y como ustedes, están convencidos que ha llegado el tiempo de cambiar. ¿Qué sigue? Ya vemos estos últimos días de campaña, estas últimas semanas de campaña. ¿Qué va a seguir para usted y cómo ha visto la campaña? ¿Ha visto una campaña violenta por parte de otros partidos? Violenta incluso en temas de seguridad. ¿Vemos agresiones? Agresiones a candidatos. Agresiones fuertes. Agresiones físicas. Agresiones incluso que ha tenido que pasar gente de su partido. Bueno, la verdad es que si ustedes observan, la preferida para los ataques cuando arrancamos esta campaña fui yo y nadie ataca a quien va en último lugar. Se ataca a quien se ve, como dicen por ahí, un rival muy fuerte, ¿verdad? Un adversario fuerte, importante. Yo estoy totalmente convencida que estas últimas semanas de la campaña van a ser todavía de más entusiasmo, de más adhesiones. Mi campaña ha sido súper cercana a los ciudadanos. Yo, aunque me pongan templete, yo me bajo del templete. Yo camino, toco las manos de las personas, de los niños. Bueno, de pronto hay tantos niños que me cuesta trabajo caminar en donde estoy hablando, lo cual a mí me llena de entusiasmo, de alegría y de convicción de triunfo. Tengo una campaña de propuestas, yo he seguido todos los días con propuestas. Ahorita firmé rápidamente un acuerdo para la atención a los primeros años de edad de los niños y, por ejemplo, sugerir respetuosamente que se incluya a personas con discapacidad que realmente han sido prácticamente olvidados. Y a las abuelitas, porque miren, me he encontrado miles de abuelitas que hoy son las que están cuidando la familia y a los nietos. Por ejemplo, para todas las abuelitas vamos a tener un apoyo mensual para las jefas de familia, para los estudiantes, un bono de transporte gratuito, porque sabemos que urge, y para las empresas que le den empleo al primer empleo de los estudiantes, a las jefas de familia, a personas mayores de 50 años de edad, ya tengo 56 y la verdad me siento fuerte y con experiencia, y a personas con discapacidad vamos a darles incentivos fiscales y vamos a bajar algunos impuestos estatales para que regresen las empresas que se han ido y para que logremos este millón de empleos. De empleos. Te pregunto esto, sí o no, ¿hay corrupción en el Estado de México? Claro que hay corrupción en el Estado de México. Ahora, en medio de este cáncer que vive el país, de corrupción, de impunidad, de escándalos, de videos, de situaciones como Javier Duarte... Que abundan. Que abundan los exgobernadores y algunos gobernadores ya señalados. ¿Qué vas a hacer, dado el momento, como gobernador del Estado de México, con la corrupción y con los corruptos? Voy a aplicar la ley, sin distingo, y la voy a aplicar a fondo, en mi gobierno. El que la haga, la va a pagar. No importa el partido. No son solo palabras. No, 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 bueno. Paco, ¿tú has oído alguna vez a una mujer cuando dice, ponte en orden? No, nada más recordatorio. Tío, seguramente en tu juventud, no sé, tú eres muy bien portado, pero no sé si algún día tu mamá te dijo, Paco, te me pones en orden. Sí. Y tú le ibas a preguntar, ¿qué significa eso del orden? ¿De qué me hablas? O la instrucción, o si se entendía el orden. Se acabó la instrucción. ¿Tienes ya fijo algunos? No, bueno, por supuesto. Vamos a hacer una revisión a fondo. Voy a gobernar con orden. Voy a gobernar con la ley en la mano. ¿En dónde está la corrupción? Mira, la corrupción, desafortunadamente, y te lo quiero decir, está casi en cualquier red que tocas del Estado de México. ¿Estaría directamente en el ordenador, Josefina? Bueno, tenemos que investigar esto, y lo que voy a hacer es aplicar la ley. Yo no voy a usar las instituciones del Estado y de la democracia como instrumentos de venganza política. Pero lo que sí es que no va a ser tapadera de nadie. Voy a cumplir la ley a rajataba. ¿Investigar, incluso? Es que muchas veces dicen, es que no, esto no es una cacería de brujas. No. Es aplicar la ley. Pero dentro de esa aplicación sería aventarse un clavado en el tiempo. Cuando yo reciba este gobierno, ¿Tengo que revisar qué me están entregando? ¿Investigaría Peña Nieto? Bueno, toda la revisión que tenga que hacer, lo haré. Cada quien cuando recibe a alguien, una empresa, ¿qué hace? Hace una revisión o hace un corte de caja, suele llamarse así. Y hace una auditoría de aquello que le están entregando. Bueno, eso es lo que manda la ley. Yo haré lo que manda la ley. Y en dos segundos les digo, cuando alguien me dice, oye, eso de la ley es muy difícil. A los jóvenes que me escuchan, sobre todo, ¿Qué tal el alcoholímetro, el respeto que tiene? Hay toda una lista de notables en el alcoholímetro. Actores, mis reyes, virreyes, políticos, diplomáticos. ¿Por qué la gente respetamos el alcoholímetro? ¿Por qué? Porque no hay negociación. Porque se aplica la ley. Y el que llega mal al alcoholímetro, directo al turito. Y no importa. Esa es la aplicación de la ley. Y eso es lo que yo voy a hacer. Está viviendo una campaña intensa y ya vamos de salida. ¿Veo una elección de tercios, veo una elección de cuartos o veo una elección única? Bueno, lo que veo ahorita es una elección de Estado. A todas luces, ¿verdad? Lo que veo ahorita es que verdaderamente no tiene el límite de un cinismo. Hombre, Paco, pollos, cementos, tarjetas de dinero, visitas, medio pintada a las calles que no habían pintado hace seis años. No, no, ahora resulta que ya se acordaron de los ciudadanos. Entrega de tinacos, de despensas. Reitero, tomen todo lo que les dan y voten por el pan. Pero lo que te quiero decir es una elección realmente de Estado. Y lo que veo, sobre todo lo que quiero ver, Magda, es las urnas llenas. Que tengamos que el problema sea que hay tantos votantes y que van dando a las seis de la tarde y que no se puedan cerrar y que antes de que abran las casillas, no sean los mapaches que lleguen de otros partidos, seamos los ciudadanos los que lleguemos con nuestro credencial de elector. Y por cierto, andan queriendo rentar credenciales de elector. Les dan un dinero y les dicen, pero el 5 de junio te la devuelvo. Eso se llama delito electoral. Y nuestros hijos y nosotros no valemos absolutamente este delito electoral. Lo que les pido finalmente es que cuando tengan la boleta en su mano y vayan a votar, piensen en este Estado de México de grandeza, de orgullo, donde va a ser posible vivir sin miedo, con orden, con paz y con un millón de empleos bien pagados en donde ustedes viven. Y entonces, entonces encabezaremos esta victoria. Déjame preguntarte, tú hace un momento hablabas de los maestros en el Estado de México, que pondrías a un maestro al frente de la Secretaría de Educación Pública. Te pregunto, ¿esto sin menoscabo de la reforma educativa? ¿Sin cambios? Bueno, lo voy a escuchar las voces de todos los maestros, pero ya he hablado con ellos, Paco. Y lo que ellos me han dicho es que coincidimos en que en las aulas debe haber calidad. Porque mira, lo que no pasa en las aulas no va a pasar para la vida del país. ¿Estás de acuerdo con la reforma, con el nuevo modelo? Yo impulsé la alianza por la calidad de la educación. Sé que hay algunas voces que tienen propuestas, que tienen sugerencias, y estoy en el ánimo de escucharlas, pero coincidimos, por supuesto, en el propósito de que la calidad, la cobertura y la pertinencia es indispensable para un buen sistema educativo. Josefina, cuando se hablaba justamente de este estandarte del millón de empleos de su campaña, ¿se piensa en toda la informalidad que se vive en el Estado de México? Muchísimas personas trabajan en la informalidad. Claro. ¿Cómo hacer para que esa generación de empleos no se vaya solamente a los empleos informales? Porque en muchas ocasiones vemos estos programas de desarrollo social que contratan, que instruyen, mejor dicho, a la gente, les enseñan un oficio, pero ahí se quedó. No hay una creación de empleo formal. Mira, aquí lo más importante, qué bueno que haces esta pregunta, Magda, antes ya de casi despedirnos. El millón de empleos, por supuesto, está considerando la construcción de un camino para que quienes estén en la formalidad se puedan integrar. Te aseguro, Magda, te aseguro, Paco, que a todos quienes me escuchan, que quienes hoy venden en la calle quisieran tener un espacio más digno. Que quienes hoy le pagan cuota de todas maneras a alguien por ese pedacito de calle prefieren tener seguridad social, prefieren tener un lugar seguro, tranquilo, donde poder tener este espíritu emprendedor hecho realidad. O sea, quienes se van a las calles es porque no han encontrado en la formalidad un camino. Es muy diferente la ilegalidad a la informalidad. Es correcto. Hay que hacer una distinción. Pero como aquí hablamos de la informalidad, y ayer que hablaba, por ejemplo, con una mujer ya adulta mayor, vendiendo su pan, cuando fuimos a Cotitlán, le dije, si usted pudiera tener un buen puesto aquí en el local de enfrente del mercado, me dijo, dígame cuándo y me cambio. Dígame cuándo y me voy. Si lo cumples, si lo logras, Josefina, vas a tener que exportar ese proyecto y ese programa a todo el país. Lo haremos, Paco. Es un problema grave. Lo haremos, Paco, y lo haremos porque vamos a crear también modelos muy regionales. Los que ya están en las flores, ¿cómo los hacemos los mejores del mundo? Los que ya están, por ejemplo, en la vocación del calzado, ¿cómo? Terminando mi administración, cuando yo venga a preguntar, ¿qué piensas cuando piensas en San Mateo Atenco? Pienso en calzado. ¿Qué piensas cuando piensas en Tenancingo, en esta región? No solamente es Tenancingo, es esta región del Estado que produce flores. Pienso en flores, pienso en rebozos. ¿Qué piensas? Claro, Villa Guerrero. Cuando estamos en la comunidad Mazagua, pienso en las mejores atersanías. ¿Qué piensas cuando estamos en Hualupita? Pienso en la mejor confección de lana que se hace en todo el país. ¿Qué piensas cuando piensas en el Valle de México o en el Valle de Toluca? O sea, eso es lo que tenemos. Ahora, lo vamos a construir juntos. Yo voy a dar la certeza jurídica, pero los empleos corren por cuenta de los emprendedores. La gobernadora no va a competir con los emprendedores. ¿Qué piensa usted cuando piensa hoy en el Estado de México? ¿Yo qué pienso? Yo pienso en un Estado de México que para empezar recupera sus ríos, recupera sus cuencas y vuelven a hacerlas transparentes y no de aguas negras. Yo vuelvo a pensar en esos bosques que no se vuelven a talar jamás y si lo hacen tendrán consecuencias. Yo pienso en tus hijos y en mis hijas y en donde todos merecemos vivir sin miedo. Pienso en un Estado de México donde esté el trabajo, ahí donde tú vives, bien pagado y con dignidad. Pienso en un Estado de México que va a tener internet gratuito y conectividad en todo el Estado para cerrar las brechas de desigualdad. Pienso en un Estado de México en donde, como decía esa barda en Valle de Bravo, sea posible caminar, amar y vivir sin miedo. Y pienso en un Estado de México con ley y un Estado de México que vamos a ser la potencia económica y de valores más importante de América Latina. Así veo y así pienso en el Estado de México. ¿Ya pensaste en el 4 de junio? ¿Ya te viste? Todos los días pienso en el 4 de junio. Todos los días pienso en el 4 de junio hasta que anochezo, por supuesto. Bueno, ¿te parece bien si hacemos un compromiso el 4 de junio? Sí, Paco. Para estar, si no físicamente porque es complicado, pero sí telefónicamente estar con el auditorio de Meganoticias Toluca y Meganoticias TBC. Pero compromiso hecho y palabra dada. Y palabra honrada ser el 4 de junio. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Un placer, Josefina, tenerte en nuestras instalaciones. Qué gran oportunidad, Magda. Muchísimas gracias, Josefina y gracias, Paco. Gracias, Magda. Gracias, Josefina. Y bueno, gracias a usted. Es, déjeme decirle, el primer candidato en el Estado de México que ha pisado las instalaciones de Meganoticias en Toluca. Y lo cual nos da un enorme orgullo. Muchísimas gracias. Buenas noches.